Con estas rotaciones no hay ningún tipo de problema, nosotros sabíamos que la matriz de una rotación para un ángulo tita positivo en el sentido de las agujas de reloj, perdón, en el sentido contrario, esto es tita positivo, estaba dada por la matriz esta, coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita y coseno de tita. Para pi sobre 6, que son 30 grados, el coseno vale raíz de 3 sobre 2, el seno vale 1 medio, este menos hace que aparezca un menos, y después repetimos los valores ahí. Y la expresión es esta. A partir de acá voy a encontrar los transformados de cada uno de ellos. El de 1, 0 va a ser 1 acá y 0 acá, o sea, raíz de 3 sobre 2, 1 acá, 0 acá, 1 medio. Y es este punto, este viene a parar acá. Para el 0, 1, 0 acá, 1 acá me queda un medio negativo, y después dijimos, x vale 0 e y vale 1, raíz de 3 sobre 2. Es este punto que viene a parar acá, rotado a ese lugar. Y por último este, fíjense que puedo hacerlo reemplazando acá, 1 y 1, 1 y 1, o directamente sumando, raíz de 3 sobre 2, más un medio, no, perdón, menos un medio, menos un medio, punto y coma, 1 medio, más raíz de 3 sobre 2, y es un punto por acá. Y ahí obtengo la imagen, con esos cuatro vértices, la imagen del cuadrado. ¿Por qué digo cuatro vértices? Porque el origen, ese no sufre ninguna transformación, y queda determinado ahí el cuadrado. Este punto roto de acá, un trayecto más largo porque la distancia es más larga, no hay ningún problema. Bueno, con este, la misma historia. El transformado de 1, 0, fíjense que acá puse seno y coseno de pi sobre 4, que es 45 grados, y ambos son iguales a raíz de 2 sobre 2. O sea, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, y seno de raíz de 2 sobre 2. Armo la expresión, y tengo que el transformado de 1, 0, 1, 0 es raíz de 2 sobre 2 en x, o en la primer componente, y este es, 1, 0 también, raíz de 2 sobre 2. Este punto viene acá, aproximadamente ahí. Este otro punto, va a ser menos raíz de 2 sobre 2, porque ahí vale 1, pero x es 0, y raíz de 2 sobre 2, que es este punto que viene acá. Y por último, el 1, 1, que puedo hacerlo sumando, raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, punto y coma, raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. Esto vale 0, o sea que está por acá, es este punto que viene a parar acá. ¿Sí? Y el otro vale raíz de 2. Si uno, el origen, con esos puntos, respetando la secuencia, tengo la figura del cuadrado, lo que llaman cuadrado unitario, transformado. Bueno, aquellos, los cálculos de aquellos que los dejo a ustedes, no tienen ningún misterio. Lo único que les voy a plantear, para que lo puedan verificar, es que, si esto es el punto, 1, 0, esto es el 1, 1, esto es el 0, 1, a rotarlo a 90 grados, ¿cómo queda? Este, este, viene a parar a dónde? Acá. Este, viene a parar ahí. Y este punto, viene acá. Si uno de estos, tengo este cuadrado. Eso sería rotado 90 grados. 108, perdón, pi sobre 2 radiales, 90 grados. Y si lo roto, 180 grados, o sea, pi, este va a dar toda la vuelta y va a terminar acá. Este, va a dar toda la media vuelta y va a terminar ahí. Y voy a tener, un cuadrado así. Hagan la prueba, no tengan miedo de hacer las cuentas, una y otra vez. Si acá hubiera tenido algo, para ubicar, la posición, esto hubiera quedado así. Y acá hubiera quedado así. Rotado, 90 grados. Bueno, hasta el próximo video. En los comentarios de este video, tienen links a más videos, de la misma práctica, y de otras prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias!